Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el nuevo Lamborghini SC63 y Romain Grosjean ya están calentando motores en Almería y bueno, como sabemos Lamborghini Escuadra Corse apura los últimos meses de prueba de su nuevo coche prototipo LMDH que se va a estrenar en el World Endurance Championship del año siguiente, hacia 2024, esta vez fue en el circuito del sureste de España y con el ex piloto oficial de Fórmula 1 del equipo Haas debutando con su nuevo conjunto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Luego de un apasionante año con las recientes incorporaciones en la categoría Hypercar la siguiente temporada del World Endurance Championship, o sea el WEC aumentará mucho más la competencia con la llegada de nuevas marcas automotrices como la alemana BMW, la gala Alpine y la italiana Lamborghini y bueno, la marca automotriz italiana ya presentó el reciente mes de julio el aspecto definitivo del SC63, su nuevo coche prototipo creado dentro de la reglamentación LMDH que va a debutar de manera oficial el año siguiente en el World Endurance Championship y en el campeonato IMSA y desde aquel entonces se puso manos a la hora con su desarrollo poniéndolo a punto en pruebas en diferentes rincónes del mundo y bueno, ahora este modelo ya pasó por España y más concretamente también pasó por el circuito Almería y bueno, esta sesión de tres días en este mismo trazado de 4,2 kilómetros situado en el famoso deserto de la zona sureste española contó además con otro estreno, el de uno de sus nuevos pilotos oficiales del equipo Lamborghini Escuadra Corse y Iron Lynx el ex piloto oficial de Fórmula 1 Román Grogani, bueno, como sabemos el corredor franco-suizo que durante la reciente temporada participó en la IndyCar y en algunos eventos y en algunos eventos de resistencia del campeonato IMSA con Aerolinks se puso por primera vez al volante de este nuevo coche y bueno, el piloto de fábrica Andrea Caldarelli también se puso al volante de la nueva bestia italiana la primera que pondrá a la marca automotriz de Santa Gata Bolognese en la lucha por el triunfo absoluto en competencias bastante míticas como las 24 horas de Le Mans o las 24 horas de Daytona bueno, los ingenieros de la automotriz de Santa Gata Bolognese y también del equipo Aerolinks trabajaron en estas recientes jornadas, especialmente las tantas largas a la vez que el equipo va descubriendo poco a poco este automóvil y bueno han sido tres días muy intensos pero estoy muy contento de haber podido trabajar con el equipo y con el coche por primera vez, el vehículo ha demostrado ser muy bueno desde las primeras vueltas y estoy deseando realizar más kilómetros en los próximos test eso declaró el mimísimo Groyan luego de estas pruebas y bueno me he sentido muy bien y estoy contento de poder de haber podido estar en Almeria junto a todo el equipo y así conocer a toda la gente y descubrir el trabajo que se han realizado entre bastidores bueno, luego de este paso por España Lamborghini Aerolinks van a cruzar el charco para seguir desarrollando este prototipo MDH en Estados Unidos por diferentes trazados de este país y bueno, con el propósito de homologar este coche también para la IMSA y bueno, por su lado en el World Endless Championship ya se lo verá debutando de manera oficial en marzo del año siguiente, 2024 la nueva competencia que se va a celebrar precisamente en Qatar y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao